¿Quién es la galleta? ¿Quién es la galleta? ¿Quién es la galleta? ¿Quién es la galleta? Alguien de la alianza ¿Pero quién? No sé Ah, y les hice unas historias que dijiste que que bárbaro, que había hecho un gol ¿Qué vamos? La raza brosa, ¿qué onda nuevos amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal y gracias por entrar y perder su tiempo. Este video va a ser muy 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 express porque Cristi compró un paquetito de galletas para decorar ya que como estamos en la época navideña y vamos a ver a quién le quedan más mamalones el que pierda, dice Cristi, que invita la próxima cita. Así que acompáñenme en esta nueva aventura Estas son las galletitas que Cristi compró, miren, enseñáselas ¿Dónde las compraste? En... Mamá, sí están patrocinando este video No, no están ¿Y cuánto costó? No recuerdo como 5 dólares Como este video lo estamos grabando el mismo día que grabamos el de la rodilla Pues si le produjo billete Así que la gente tiene que apoyarlo, ¿verdad? Sí ¿Cómo es el reto? Vamos a decorar cada uno de tres galletas Sí, tres Y la que le quede más bonita es el ganador y el perdedor va a tener que invitar a la perfumacita Pero yo, ¿qué si pierdo unas pupasitas? A la casa 1800 en el Cerro Verde No Mira, sos abusada porque yo tenía miedo que quedara embadurnada la bolsa Pero acabado llevaste suave la esquinita ¿Andas modo chef? ¿Ando buzo? ¿Ahora ya cosís cómo le vas a dejar socadito aquí? Ay, sepa Quiero una cosita para limpiar una semilla Epa, epa Pero yo veo una nomadía en este concurso ¿Qué? ¿Qué es esto? En fin, no se fijaba en los medios No, nada No Sin referencias es este concurso Vamos a ver Es que no tiene que ser navideña Puede ser de Bob Esponja Bob Esponja Verde Navideña Bueno, vamos a hacer lo mismo que hizo Cristi la pintura Pero creo que yo sí lo voy a pegar No sé por qué tengo ese presentimiento Se me ocurre esta técnica Tirando el germen La gente que vende mascarillas en bolsa primero la sopla y después la mascarilla Ya van a ver que esta mejor estiriza ya está durando Sin una manchita, eh Desde ahí voy ganando Según tú es aguadito, eh Según tú es así líquido ¿Y esto qué se va, Mara? Sin ninguna manchita Ya me quedo más manchado, ¿qué? ¿Y aquí cómo lo hiciste? No, eso es tu idea Ya quedó un poquito también Nada limpio, me quedo tranqui Parín Ahí empiezas a los rangers con el bolsa Mira lo que quería evitar Yo Ay Y que no me da cuando le dije eso Porque vieron que Cristi es bien furiosa Ahí la van a ver en los videos Va, ya tenemos aquí embolsadas Las salsas para las tortas Y aquí tenemos la galletilla Ya pensé cómo la voy a hacer Cristi busco en Google Pero yo, de aquí me van a llegar las que voy a hacer Me van a quedar bien, bien, bien Maniacas Y lo que les quiero decir es que ahorita vamos a abrirla Pero esto, esto va a ser complicado Porque hay que hacer de un corte extremada Pero cuando yo digo extremadamente fino Es extremadamente fino Aquí ve la boquilla de esta onda Finísimo, güey Yo quiero que esto empiece, vamos a ver No, porque me vamos a copiar ambos del mundo No, yo que te voy a copiar Sí, Cristi es el copio Vamos a ver, vamos a ver ¿Lo deja muy sucado? No, está bien ¿No está bien o si está bien? Mmm, está bien Yo quiero dejar claro algo Como aquí La forma tiene Nada más Uno puede convertirlo en lo que quiera Por ejemplo, yo no voy a hacer una bota Para mí está llamando una bota A ver, a ver ¿O no estás de acuerdo con eso? No ¿Sabes cómo se llama? Uh-huh ¿Sabes cómo se llama eso? No, no sé Envidia La verdad, su bastón no pintaba ahí nada bien Cristina en todo momento mostró su actitud envidiosa Haciendo comentarios incoherentes Siempre con el ánimo de ofender Cristina debería ser ventada del programa ¿No? No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. Mira, Cristian dañó la bota. No se daño. Yo vi bien eso, si se dañó O sea, eso siendo tramposo, agresivo, manipulador Yo no quiero ofender ¿Qué perro? Pero el vaso de algunas personas está muy feo Es que no va Eh, respétame, es mi canal Es un gusanito, no es un bastón ¿Saben qué? Rebaso En los comentarios, yo siempre dejo un comentario En el que ustedes me pueden poner opiniones O sea, lo invito a comentar para que me pongan sus opiniones Ah, pues en la respuesta de ese comentario voy a dejar una palabra Que diga Cristina y otra que diga Cristian Que tenga más likes en 48 horas, gana Ese es mi hijo nuestro ¿Por qué? La persona se quiere así, tú a mí No, tú has visto los comentarios, tú has visto los comentarios Y tú te van a apoyar tus amigos Ángel, si vete esto, yo sé que tú vas a apoyar Ángel, no sabes que vaya a ver mi amigo, va a votar por mal Sabes que todos mis amigos votarían por vos Solo están Y sabemos que tú votarías por mí Salto, pero vos sabes que Cristian siempre feliz y socombo Está usando la técnica de... Sí, sí, tú usaste eso De Chantay Esta galleta que estoy haciendo yo Le va a encantar a unos y a otros le va a apuntar Yo pienso que el jurado debe de evaluar el desperdicio de recursos que hace Cristi Porque mi hijo lo pacha Es que eso no se va a desperdiciar Ni en la botazón que hizo Limpiecito mi gusanito, ve Qué feo Parece que lo hiciste ¿Cómo? Es lo mismo Alguien de la alianza ¿Pero quién? No sé Ah, y te sucesaron las historias que dijiste que qué várbaro Que había hecho un gol Sí, no Y aquí Chito está sonriente de ver el gol que le metió a los fracitos Cristi me está haciendo vivir todo lo que no me vi de Chiquito Yo tampoco lo vi, así que estaba Quise hacer una sonrisa, pero parece que está echando espumafito Pero... Como pueden ver, ya estamos un poquito más avanzados Cristi ha estado diciendo No lo pudieron escuchar porque se cortó la grabación Que le he estado robando la técnica Pero eso no es cierto Pensamos casi igual Hasta ahí se quedó admirado Y esa técnica Uy, uy, uy Esa técnica Miren, yo como pienso en todo Yo quiero ganar este concurso Yo estoy comprometido Esta botaza la dedico a toda la diáfora Que ama la serie Yo me dedico a toda la diáfora Que ama la serie Yo le hice primero No, no Ni le hiciste pensando en él Conoce este ahí que bien bonito le hiciste Miren Para toda mi vida Por ahí Que si iba a ser yo en pasto Que si iba a ser yo, dice Vale, sí, ha terminado ¿Me enseñar? Bueno, yes Este me quedo muy perro, esto es calcita No, 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 todo va a ser así Todo quiere Esto está muy perro, Cristi me ha hecho bipsy No No Vamos con la primera Yo mi bastón Sí, lo convertí en gusano Entonces Valoren ahí el ingenuo De verdad Yo lo convertí en gusano Señor, tuve la cámara Yo lo convertí en un gusano Pero un gusano blanco coco Yo lo arruiné Porque le quería poner un pixi Pero ya se había secado lo blanco Esa horrible Mi gran árbol es un árbol de la Coca-Cola ¿Verdad? Por eso tiene esos colores ¿Quieres ver? Sí, arruinéza está más bonito en el cristiano Yo sé aceptar Ey, para toda mi diáspora, ve El Salvador El Salvador Mi boca se está linda Y mi copo me lucía en el copo Mi copo está linda Está linda el copo Sí, está bonito Pero bien más bonito, ve Rodolfo Fito Celaya, papá El 22 algo chueco, pero Vaya, pero pruebe después Te las quiero regalar, amor Por eso después puede ser bonita Te regalo el gusanito, entonces No, me estoy copiando, mi amor Y bueno bandita Ya son las 12 de la noche Ya mi Cristi se tuvo que ir a su casa Porque ya es noche Espero les haya tripeado este video Haciendo galletitas navideñas Si ustedes quieren comprar de esta galleta Pueden comprar en esa panadería que se llama Bambam No me están pagando Pero pues, si ustedes ya quieren comprar Si ustedes quieren tripear a este lugar También me estaba comentando Cristi Que encima venden una casa completa de galletas Recuerden que si les gustó el video Dale like, dale comentar Sea bueno o sea malo Y suscríbanse para que lleguemos a los 5000 suscriptores Sin nada más que decir Nos vemos Gente de YouTube Ch … Que a esa hija más mierda No, no, no.